¡Vamos a ver el resumen! El primer sector fue donde principalmente falló con una muy buena actuación de Vilca y de Bogado principalmente, hicieron una diferencia, con una defensa muy bien parada y esa presión que hicieron de inicio dio como resultado faltas continuas, este tiro libre de Bogado que hace el primer gol y después vimos un partido pero muy bueno del medio sector, principalmente de Vilca, Flores, Correa y Bogado que triangulaban y tenían llegadas de gol con un Zuccar también que pivoteó muy bien. Estamos viendo la imagen del primer gol del partido de Bogado que nace de un balón que pierde la U en salida, que lo pierde Ramos y que lo obliga a un universitario a cometer una falta, este es un jalón, antes había un Oxide, me dicen de Quina, lo vamos a ver en tiempo extra más, pero creo que Municipal planteó bien el partido, presión alta, este es el gran pase de Bogado para el gol de Cabrera, el 2 a 0, presión en campo de la U, sabe Rivera que Comiso quiere que su equipo salga desde el fondo construyendo. Pero si no tiene jugadores, para construir desde el fondo tienes que jugar largo, no lo hace así la U, persiste en la idea de salir construyendo del fondo y Muni inteligentemente con el pressing arriba, recuperaba y con transiciones rápidas le hacía daño a un universitario. Y otra cosa, Muni con el balón, puso la pelota de ras de suelo, trianguló Percy, nos dio un gran espectáculo. Yo creo que Muni, sus tres mejores partidos, el de inicio de temporada con Belgar en Arequipa y los dos con la U, es el monumental y hoy en el Nacional son los tres partidos más importantes que ha hecho Muni en el año. Mira, hay partidos en que tú puedes encontrar las facilidades para hacerlo, ¿no? Pero por la trascendencia creo que este es el más importante. Exacto. Porque estaba... ¿Por qué significa? Exacto, por lo que significa. Pero yo te digo, te pueden dar la alternativa de jugar, pero hazlo pues, Municipal lo hizo, porque hizo un gran partido, hubo una buena actuación principalmente de Bogado, que estuvo en todas las jugadas. Lo minimizó en el juego a la U, persiste. Sí, porque muy desordenado la U, lo habíamos manifestado al inicio, no pudo suplir con eficiencia las ausencias que tuvo. ¿Cuánta falta le hace Barreto, Alfajeme, Corzo y Quintero a la U? Son cuatro ausencias. Claro, yo te diría... Y no tiene el mismo nivel atrás en la banca. No tiene plantilla larga la U. Yo lo que diría es, ¿cuántas jugadas del mismo sector se crearon hacia adelante en salida? Ninguna, todas hacia atrás y por eso es que se perdían los balones. A una defensa, perdón, Vicente, que a 13 partidos que se habían jugado, le habían venido solamente a cuatro goles, y ahora a uno solo le hacen tres. Claro, y en los últimos dos partidos son cuatro goles en contra, que le han convertido en universitario. Pero ahí viene el tema, la U ha perdido lo que había sido importante en comiso, solidez, ¿no es cierto? La idea de tener un equipo sólido en defensa y ver con hover cómo desequilibrar. Hoy la U puso tres atacantes al inicio, la bandera de nueve, joven y velacruz arriba de extremos. Pero el balón nunca le llegaba, porque el presidente Muni evitaba que la pelota le llegara a los tres de arriba de universitario.